Les habla Fernando Cursan, presidente de la CONFUSAN, de Viña del Mar y de la Quinta Región. Les quiero desear una muy linda feliz Navidad y un próspero 2012 para todos nuestros compañeros trabajadores de la atención primaria, para todos nuestros usuarios, porque nuestra organización, como todos los años, celebra junto a ustedes esta Navidad. También decirles que esperamos un 2012 con toda nuestra lucha y nuestra defensa de la salud pública como gran desafío que los que nos convoca hoy día. Este saludo en representación de nuestra organización es para todos ustedes. Que lo pasen muy bien y que tengan una muy linda Navidad y un próspero 2012.